Cuando yo la vi pasar, no sé lo que me ocurrió Las piernas me temblaron y el corazón me palpitó Cuando yo la vi pasar, no sé lo que me ocurrió La hormona del amor se me descontroló Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Déjame penetrar en tu vida mujer, fijarme en cada foro de tu suave piel Y embriagarme de ti hasta lograrse poseer Dejando en mi semperado el estirpe de mi ser Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna No me niegues el placer de probar tu dulce piel No me niegues ese honor, te lo pido por favor Antes de conocerte ya tu vivías en mi Estabas en mis sueños haciéndome feliz Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Me alisaré contigo si te tengo a mi lado, mi sueño más querido y mi sueño más amado Contigo escribiré la historia de este amor, sintiendo tus caricias, sintiendo tu calor Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Ella es tan linda, ella es tan pura, es tan hermosa como ninguna Deja de querer, mujer, deja de querer Te prometo amarte y llenarte de placer Te daré mis noches, te daré mis días, te daré el canto de mi melodía Y si, déjate querer, mujer, déjate querer Te prometo amarte y llenarte de placer Déjame mimarte, déjame besarte Y dedicar mi vida y solo para amarte en mi piel Déjate querer, mujer, déjate querer Te prometo amarte y llenarte de placer Cuando se quiere beber, a con pureza y lealtad En la mordura, por siempre, por toda una eternidad Déjate querer, mujer, déjate querer Te prometo amarte y llenarte de placer Déjate querer, mujer, déjate querer Te prometo amarte y llenarte de placer Sacuda a la tienda de placer Sacuda a la tienda de placer ¡Rica arena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!